Quita la tapa transparente de la espuma limpiadora facial. Pégale cordel y comienza a envolverlo formando una espiral por toda la parte inferior de la tapa. Sigue envolviendo el cordel alrededor de los lados de la tapa. Cuando la canasta esté completamente envuelta, podemos cortar el hilo. Haz un nudo en el cordel. Pasa una borla a través de un anillo hasta que presione contra el nudo. Ahora sujeta la borla con un nudo en el otro lado. Siete borlas serán suficientes para nuestro cesto de ropa. Agrega una decoración alrededor del borde de la canasta. Ahora recoger la ropa será mucho más fácil. Toma esto, Lola, y no desparrames tu ropa. Especialmente cuando está mojada. Colgar todo en un tendedero es la mejor decisión. Limpia un recipiente para cejas con un hisopo. Retira todo el exceso. Limpia la superficie de la tapa con kit de esmalte, pero aún queda algo. Agrega una pegatina con un corazón. Una lonchera está lista. Este es un cartón negro normal, un spinner normal y sorbetes. Usa un compás para dibujar dos círculos en el cartón. Uno debe ser más pequeño que el spinner y el otro más grande. Pegue el círculo más pequeño debajo del spinner. Y el más grande en la parte superior. Separe el círculo superior en cuatro partes idénticas con un lápiz. Píntalas de amarillo y azul. Toma dos sorbetes. Córtalos por la mitad. Dobla para formar un respaldo y pégalo al cartón de color. Hicimos un carrusel increíble. Cuatro mascotas a la vez pueden montar en él. ¡Nos divertiremos juntos! Quita la tapa de una base. Rellénala con una cinta de encaje. Mide y corta una pieza adecuada. Aplica pegamento caliente en el interior de la tapa y sujeta la cinta. Tira del hilo y obtendrás una bolsa. Coloca un corazón en el exterior y agrega un anillo de plástico soldador para que coincida con el color de la bolsa. ¡Este es perfecto! Aplica pegamento caliente en los lados opuestos y sujeta la cadena. ¡Nuestro bolso está hecho, Barbie! ¿Te gusta? Creo que se ven muy bien juntos. Tenemos que salvar los restos de una muñeca favorita. Un osito de peluche es demasiado blando y una muñeca demasiado dura. Una muñeca se rompe en pedazos. Los brazos, la cabeza y el cuerpo están separados. Pega la cabeza al cuello con pegamento caliente. Coloca partes del brazo alejadas del cuerpo. Dibuja los contornos de un pijama, como se verá cuando esté listo. Cosa el atuendo a lo largo de las líneas de unión. Y dalo vuelta. Toma el relleno de fibra de poliéster y ponlo dentro. Pon la cabeza y las manos donde deberían estar. Y cóselo para que se pegue bien. Pega una cola esponjosa. Haz un lazo con dos tiras de tela. Decora la diadema y el traje con pedrería. ¡Nuestra muñeca dormilona se durmió con su gatito! ¡Shh! ¡No la despiertes! ¡Bebe LOL! Tendrás un nuevo rol. ¡Oh! ¡Hagamos algo al respecto! El fieltro rosa ayudará con eso. Hicimos patrones a partir de plantillas. ¡Snap! Una aguja se arrastra hasta los detalles. ¡Este rosa brillante está a la moda! ¿Qué sigue? ¡Trabajemos en el peinado! Un recipiente transparente servirá como base para una mascarilla. La tela de malla es una funda perfecta. ¡Está bien! Pero falta algo. Cariño, solo tenemos que elegir un símbolo. Un cuadrado o un círculo. Entendido. Un triángulo. ¡Genial! ¡Está listo! El traje encaja perfectamente. ¡Eso es todo! ¡Oh! ¡Es tan deprimente aquí! ¡No es divertido! Amigo, ¿estás bien? Parece que necesitas descansar. Toma esta maleta. ¡Te vas de vacaciones! Este lugar tiene un ambiente completamente diferente. ¡Sí! ¡Ponte cómodo! ¿Qué tal un cóctel de frutas? Parece que le gustan. Bueno, es hora de nadar. ¡Vamos! Las vacaciones fueron geniales. No es fácil ver a una diosa en esta muñeca. Intentemos convertirla en una estatua antigua. Calienta un cuchillo sobre una vela y corta lo que quede de los brazos. Corta una de las piezas por la mitad. Arreglemos la pierna mientras tanto. Sujeta la muñeca en un soporte hecho con un trozo de espuma de polistireno para flores. Exprime pegamento blanco en un recipiente con agua tibia y revuelve bien. Remoja toallas de papel en la solución y envuélvelas alrededor de la parte inferior de las piernas. Forma un bonito pliegue con un pincel. Envuelve otra toalla de papel alrededor de las caderas y ajústala también con un cepillo. Espera a que se solidifique. Esto es algo completamente diferente. Seguro que a los antiguos griegos no les gustaría este peinado. Vamos a encargarnos de eso. Coloca el cabello en una corona ordenada y peínalo en la parte posterior. Remoja una esponja de goma espuma con la solución de pegamento y sujeta el cabello. Con este producto para peinar el cabello, nuestra estatua durará siglos. Mezcla pinturas acrílicas blancas y beige para que parezca mármol. Toma una esponja y colorea gradualmente la estatua. ¡Sí! ¡Y la cara también! Aplica pintura sobre el cabello con movimientos suaves. Cubre la tela con un pincel para que la pintura penetre en los pliejes. También aplica una capa en el cabello y el soporte. ¡Nuestra antigua B nos ocupa el lugar que se merece! Se dice que los mejores museos del mundo estaban luchando por conseguir esta estatua. Y escuché que solía tener brazos. ¡Correcto! Pero lo recordamos y nos encanta cómo está ahora. Para un tobogán de juguete necesitaremos... Un rollo de toallas de papel largo. Un rollo de papel higiénico corto. Tres espátulas de madera. Cinco palos de bambú. Dibuja un corte redondeado y córtalo con unas tijeras a lo largo del contorno. Para sujetar con seguridad el rollo largo al corto en ángulo... Haz un pequeño hueco semirredondo en el rollo corto. Cubra el interior con pintura acrílica azul. Haz que el soporte sea azul claro. Pega los dos rollos. Para cubrir el orificio superior del rollo pequeño... Y sujetarlo. Corta la parte superior de dos espátulas en ángulo. Haz escaleras con palos de bambú. Arma la escalera. Cubre los lados con pintura acrílica y nuestra escalera está lista. Ya está esperando a los primeros invitados. El canguro es el primero en bajar por el tobogán. ¡Yupi! Hagamos una muñeca de flores con una lol rota. Dibuja la ropa en un fino fieltro verde. Corta un agujero para el cuello. Pruébalo en la muñeca y envuelve una tira de fieltro para que sea un cinturón. Fíjalo con pegamento caliente. Y corta el exceso. Corta el tallo de una flor artificial. Y sujeta la flor al cuerpo. ¿Será la flor más hermosa del jardín? ¡No hay dudas! Pega un soporte de plástico en la parte inferior. Y una flor maravillosa está floreciendo en nuestro jardín. Tenemos la mitad superior de una muñeca lol y arcilla que se seca al aire. Y lo más importante es que tenemos una gran idea. Ahora, amasa arcilla y forma la cola de un caracol. Adjunta el cuerpo de la muñeca. Haz un rollo y envuélvelo en una gran espiral. Coloca la concha a la cola. Cubre la arcilla endurecida con un tono beige de pintura acrílica. Y pinta la concha de rojo brillante. Agrega profundidad con pinturas más oscuras y haz que el caparazón tenga textura. Agrega volumen y reflejos con tonos más claros. Usa pintura blanca para agregar puntos al azar. ¡Sí! Es hora de decorar. Un poco de musgo, hojas y ramas artificiales. Césped enredado, flores y hongos. ¡Nuestro caracol resultó muy lindo! Lo siento, tengo prisa. Los caracoles son muy quisquillosos si los escuchas con atención. Bueno, alguien no tuvo suerte con su dueño. Nuestra muñeca perdió los brazos. Necesitamos arreglarlo de alguna manera. Cubre los hombros y las piernas con esmalte de uñas rosa. A esto lo llamamos una variación de pedicura. Probemos la coraza. No necesitamos el cierre antiguo. Calienta la hoja de un cuchillo y corta los detalles sobrantes. Aplica pegamento caliente en los hombros y coloca la coraza. Enciende el super imán. Hagamos una super protección con placas para que nunca se lastime. Y si tu oponente es más fuerte que tú, ¡tienes alas! No solo está armada, sino también hermosa. Cepilla el pelo. Divide el fondo por la mitad y haz rodetes. Pero tenemos que hacer algo con la nuca. Tenemos una idea. ¿Alguna vez te imaginaste que pasarías de ser una chica normal a un robot real? Ahora tu misión es proteger a los débiles. No dejar que los enemigos destruyan nuestra ciudad y ser feliz. Tenemos una señal de alarma. Un huracán arruinó la antigua ciudad en construcción y... Y no podemos prescindir de ti. Nuestra muñeca robot recoge fácilmente bloques pesados y reconstruye la ciudad. ¡Muchas gracias! Hoy en día la vida de una muñeca es muy dura. Solo mira ese ojo magullado y la mano mordida. Pero aún se puede arreglar. ¿Por qué los elfos se encargarán de ello? Limpia el ojo arruinado. Aplica una gota de superpegamento y coloca una lentejuela en forma de flor en este lugar. Agreguemos algunas más. Divide el cabello en tres mechones y colócalo en una trenza. Un elfo no es un elfo sin orejas icónicas. Forma un triángulo con arcilla. Aplica pegamento caliente en la oreja y adhiere la pieza de arcilla. Pinta la oreja de color beige. Mmm, ¿para qué es este botón? Creo que sé. Nuestra muñeca solía tener alas. Hagamos un par nuevo para ella. Usa una pistola de pegamento para sujetar las alas a la espalda de la muñeca. ¡Wow! Pongamos un vestido de tul sobre nuestra belleza. Parece que tenemos más lentejuelas de flores y podemos decorar el vestido con ellas también. Es tan elegante y ligera. Un verdadero habitante del bosque mágico. Sabemos que todos en el reino mágico caminan descalzos. Pero vamos a un evento. Por eso nos ponemos zapatos. Parece que nos olvidamos de cubrir tus manos. Da la vuelta y cose una cinta de encaje. Nuestras mangas están listas. Decoremos sus hombros con una cinta de raso. Cubramos la unión con una flor. Esta es una combinación única de naturaleza y magia. Todos los ojos de la Comic Con estarán puestos en ti. ¡Oh, estos niños! ¿Cómo pudieron dejar un lío así? Los juguetes están por todo el piso y mamá tiene que recogerlos. Y estas muñecas están completamente rotas. Mmm, tengo una idea. Les mostraré. ¿Alguna vez imaginaste que puedes encontrar una lámpara de muñeca en una bolsa de maquillaje? Elige elementos adecuados del maquillaje viejo. Saca el palo y córtale el aplicador. Cubre el soporte de nuestra futura lámpara con pintura en aerosol blanca. Desenrosca la tapa del bálsamo labial e instala el soporte. Coloca una cadena dentro de la pantalla de la lámpara. Fija un tapón rosa con un corazón en la pantalla de la lámpara. Esta luz de noche completará perfectamente una habitación infantil. ¡Dulces sueños, LOL! ¿Esta casa realmente está hecha de un vaso de papel normal? Coloca un vaso de papel grande en una hoja grande de papel de espuma. Aprieta firmemente los bordes del papel de espuma. Dibuja un agujero en el fondo del vaso. Córtalo con cuidado con un cuchillo de modelar. Pega pequeñas ventanas de papel dentro y fuera de la casa. Convirtamos la parte recortada del vaso en una puerta. En primer lugar, cúbrelo con pintura acrílica marrón. Luego agrega líneas claras para que se vea más realista. Corta dos cintas de raso. Pásalas por los agujeros y átalo. Dibuja una línea recta comenzando desde el centro del círculo. Haz un corte a lo largo de esta línea con unas tijeras. Gracias a esto, puedes convertir un círculo en un cono. ¡Y el techo está hecho! Todas nuestras mascotas ya están reunidas cerca de la nueva casa. Quien venga al último tendrá que perseguirnos. Ahora nuestros bebés no le temen a la lluvia en la nieve porque tienen una casa de juegos mágica. ¿Te has quedado sin base? No es un problema. Quita todas las partes del recipiente y limpia las sobras de los lados con un hisopo. Cubra la tapa y el recipiente con pintura en aerosol violeta. Aplica pegamento caliente en la parte superior del recipiente y fija la mesa de color. Agrega una silla. Parece que esta mesa no es lo suficientemente alta. Pinta también un antiguo polvo facial compacto de color violeta. Une las piezas. La mesa no es lo único que tendremos preparado para nuestra belleza. También hay un desayuno. Para la próxima manualidad necesitaremos dos espátulas de madera. Corta el extremo redondeado de un lado de cada espátula. Pega los extremos cortados para que se superponga ligeramente. También usaremos un rollo de papel higiénico vacío. Haz que el interior del rollo sea de color violeta oscuro. Agrega pequeños cortes. Pasa la espátula pegada por los agujeros y píntela de naranja por ambos lados. El juego está casi terminado, pero necesita asientos cómodos para los bebés. Para eso usaremos un cartón de huevos. Haz que un lado de la celda sea más profundo que los otros lados. Pega firmemente las celdas a los extremos de la espátula. ¡Hurra! ¡El sub y baja está hecho! Dale el toque final. Una mariposa de papel de espuma. Adjúntala al centro del juego. Nuestras pequeñas mascotas ya se pusieron cómodos y parece que no se irán a ningún lado. Y esta muñeca será un pájaro mágico. En primer lugar, desenrede el cabello. Vierte agua caliente sobre él y aplica tu acondicionador de cabello favorito. Enjuágalo bien. Retira el agua y sécalo con un secador. El cabello se ve tan bien arreglado. Pega plumas blancas en las zonas calvas. Vayamos a la ropa. Delinea una parte superior en papel de espuma. Córtalo y pruébaselo. Encaja perfectamente. Sujétalo con pegamento caliente y decora con pedrería. Ahora vamos a coser una falda. Dobla un trozo de tela y haz una puntada para luego tirar de él. Conecta un alambre a una cinta y pásalo por la parte superior de la falda. Sostén la falda en la cintura y ata un lazo elegante. Pega plumas blancas como la nieve a una tira de tela formando una fila. Colócalo alrededor de la cintura y decora con pedrería. Un pájaro necesita alas. Córtalas y pega las piezas en lugar de los brazos. Cubra la unión con plumas y sigue uniéndolas hasta el final del ala. Agrega más plumas a las alas. Coloca dos plumas más en el top. Agrega un colgante decorativo en la frente. Nuestro pájaro asombroso está posando en una rama. ¡Es un milagro verlo! Parece que alguien tuvo hambre. ¡El estómago retumba! ¡Tenemos una idea! Toma un recipiente de lentes. Quita las tapas. Pinta la base con pintura acrílica. Haz comida para las mascotas con arcilla. La comida se ve muy sabrosa y está en lindos recipientes. Y aquí está el bebé más hambriento. El cachorro está listo para comer todo lo que cocinamos. ¿Sabías que puedes hacer fácilmente un gran juguete con dos vasos? Corta el fondo de un vaso pequeño con un cuchillo de modelar. Traza el fondo de un vaso en un vaso un poco más grande con un lápiz. Envuelve bien el vaso grande en papel corrugado amarillo brillante y pégalo a lo largo de la unión. Coloca el vaso pequeño sin fondo en el agujero del vaso grande. Toma dos palitos de helado de madera y córtalos en tres partes iguales con unas tijeras. Toma dos palitos más y córtalos por la mitad. Coloca la escalera sobre nuestra pieza. ¡Y listo! Tenemos un nuevo entretenimiento para nuestros bebés. Un laberinto de tubos. ¿Alguien ya quiere meter la nariz en el juguete nuevo? ¡Eso es un flamenco rosado! El gatito se acerca sigilosamente después. No puede esperar para subir más alto porque le gusta trepar a los árboles.